Hola a todos, bienvenidos, ¿Cómo les va? Así comienza Como Allá y estamos terminando el año. La verdad es que se pasó rapidísimo este 2021, pero nosotros estamos muy felices porque el fin de semana recibimos un montón de premios. Carlos Fiorellisi estuvo en Capital Federal y recibió el premio Estrella Argentina Mundial y yo estuve en Mar del Plata y recibimos este premio para todo el programa, por supuesto, un reconocimiento hermoso, un evento increíble, los premios Faro de Oro 2021 como el rubro programa automovilístico deportivo y también conducción femenina. Quiero agradecer enormemente a toda la realización de los premios Faro de Oro en el Teatro Radio City de la ciudad de Mar del Plata. Estamos realmente muy felices y agradecidos de parte de todo el equipo de Como Allá porque esto es un equipazo conformado por Luis Arauz, Carlos Fiorellisi, Ale Pueblas, Lucas Salazar, Carlos Peláez, Sergio Martinov y quien les habla, Ceci Acevedo. La verdad estamos muy felices por este reconocimiento. Gracias a ustedes que son quienes nos eligen semana tras semana, año tras año. También a nuestros sponsors que nos acompañan siempre y a la pantalla de este canal que nos permite estar salguita de ustedes llevándole todo lo mejor del automovilismo nacional e internacional. Hoy además preparamos un programón increíble también que no se lo pueden perder estos 30 minutos. Vamos a viajar a la ciudad de Córdoba a un encuentro de autos y también vamos a viajar a Plaza Wincul y a Putralcó que es donde nos reciben los fanáticos de Ford con una energía y una tremenda fiesta para cerrar este 2021. Así comenzamos entonces con el programa. Muchísimas gracias por este premio y así vamos entonces a arrancar como allá, como acá y como en todos lados. Vamos señor director. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo vengo de Córdoba, ¿sí? Quiero dedicarle este premio a Luis Arauz, el productor del programa y también a mi mamá y a mi papá que me vinieron a acompañar y a todos ustedes también, por supuesto, a la organización de los premios. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un aplauso. Somos Temple, una empresa de soluciones metalúrgicas. En Temple nos especializamos en el diseño y desarrollo de cajas y carrozados para camiones de gran porte, para transporte de pequeña y gran envergadura. Encontranos en Neuquén, en la calle Leguizamón 345. Temple, soluciones metalúrgicas. Hola, 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 hola. ¿Cómo anda la banda sierrera? ¿Cómo la están pasando? Bueno, me imagino que a full, con todo esto de que le estamos tocando ahí los talones a las fiestas, me imagino que dónde la pasamos, que quién lleva los regalos, que quién hace la ensalada. Bueno, mientras ustedes deliberan todas estas cositas, yo les cuento que nosotros estuvimos en un evento de autos exclusivos en la provincia de Córdoba, organizado por Carlos Gerber a beneficio de la Fundación Córdoba en Acción. También estuvimos con un emprendedor, Ignacio Martínez, que nos cuenta sobre sus proyectos y su agencia de autos importados. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, Ignacio Martínez es mi nombre. El día 14 de septiembre de este año se inauguró lo que es R Automotores. Empecé creando una página de Instagram para probar un poco, soy una persona que se adapta un poco a las oportunidades, por ahí de cómo está el país. Bueno, fui pensando un poco de relacionar lo que es la pasión con el trabajo, ya que teniendo una pasión sobre algo te vas a, obviamente, enfocar totalmente. Es difícil por ahí encontrar lo que a uno le gusta, eso sí lo voy a hacer sincero, pero bueno, gracias a Dios hoy puedo agradecer de que encontré sinceramente lo que me gusta, la pasión por los fierros, que siempre fue una locura. Fue algo muy de chico, que quedaría correr de rally, que me encantaban los autos, todo lo que es carreras, el TC, y bueno, vi videos de chico, después, bueno, me metí en otra carrera, y bueno, después volví ahora, lo que es hace cuatro meses, a empezar con mi pasión de que me di cuenta ahora últimamente de que mi pasión en serio son los fierros. Bueno, este vehículo es un BMW 220i, modelo 2016, está en un impecable estado, que como anuncié antes, todos los vehículos que entrego, los entrego absolutamente en perfectas condiciones, gracias a Dios hoy se puede vender este vehículo, de un señor que ya estoy en contacto hace un tiempo, que me fue consultando, che Nacho, ¿qué me recomendás? Me hablaron muy bien de reautomotores, bueno, le fui comentando un poco, qué es lo que tenía, qué es lo que le convenía, qué es lo que le gustaba, por qué lado quería comprar un vehículo, y bueno, se decidió por el 220i, que también cada día me pongo muy contento, más allá de vender el vehículo, de que el cliente esté satisfactorio en la compra de que hizo. Ahora estamos en un evento muy importante, que lo organizó Lucas Gerber, Lucas, muchísimas gracias, sinceramente, por darme la oportunidad en este lugar, de hacer la entrevista con el Garage TV y cómo allá. Bueno, mi inspiración en el día a día se basa mucho en lo que es la competencia, ese espíritu competitivo que tienen los corredores de autos, para mí es muy importante tener un respeto hacia eso, ya que, más allá de la persistencia, que es muy principal, no solamente es el dinero, sino estamos hablando de una pasión con un rubro por el cual, teniendo pasión, persistencia, perseverancia y todo, vas a llegar muy lejos en todo lo que te quieres dedicar. Por ahí cuesta, sí, cuesta, me costó un poco, pero fui adaptándome de a poco, trabajando 14 horas por día, sinceramente, que primero dije 14 horas por día y después empecé a decir, sí, 14 horas por día, porque me levantaba contento, a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, hay clientes que me terminan hablando como hasta las 11 de la noche, que obviamente no se habla con una empresa en ese horario, pero por ahí el cliente me pregunta, che Nacho, te quedó este auto, che Nacho, guárdame este, enseñame este, no me lo vendas, quiero ir a verlo, tener prioridad, que se va dando todo, poco a poco, muchas experiencias nuevas, como la que estoy viviendo ahora, que para mí es muy importante. La relación con el cliente es lo principal y tener un contacto de que sepa que sos una persona con respeto, sinceridad es lo principal, persistencia y aparte de todo eso, la pasión sobre los motores, eso al cliente es lo que le llama, vos cuando vas a comprar un auto lo compras, después si te falla algo en el auto no vas a comprar nunca más un auto en la empresa esa, o capaz que te genere dudas en la próxima compra, por eso me fijo mucho en lo que es de todos los vehículos, a todos los vehículos los veo, a casi todos los vehículos trato de hacerle el informe completo en la concesionaria correspondiente, para eso es lo principal de una parte de mi estrategia de negocio, mantener al cliente contento, es una concesionaria virtual, ya que tengo al cliente con el auto en su casa, sin que esté pensando, oh, lo dejé en la concesionaria, mirá si me lo rayan, si le pasa algo, pueden pasar muchísimas cosas, pero bueno, es darle un poco de la comodidad al cliente, y eso es lo principal también de que me llevó a lo que es hoy R Automotor. La primera venta que hice fue un A6 2021, me motivó muchísimo, ya que es un auto no muy exclusivo, pero es un auto no común, por el cual me motivó, me subió mucho la autoestima, generé una confianza con mi cliente, también agradezco mucho a Pablo Martín, que es gerente de venta de Audi exclusivos de Buenos Aires, que él me consiguió el contacto, y bueno, en dos días se comunicaron conmigo, que tenían un interesado que estaba de viaje en Miami, pasando tiempo, digamos, libre con su familia, y bueno, tuvimos que esperar a que venga el cliente de allá, pero bueno, mi objetivo fue quedar bien, en el sentido que quede conforme mi cliente, con la venta que hizo, que eso es lo principal, y bueno, también que a partir de esa venta, ya ahora estoy por cerrar otra venta, que es un F-150 Lariat, que estaba buscando él hace mucho tiempo, bueno, busqué, 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 se la conseguí, ya creo que la semana que viene se cierra lo que es la operación. Bueno, como para dar el cierre de todo esto, principalmente muchas gracias a todas las personas que están viendo atrás de la pantalla, obviamente, lo voy a repetir, muchas gracias a Algarage TV, a Cómo Allá, por la oportunidad que me dieron, de que se interesaron mucho en cómo progresé, en mi pasión por el fierro. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Servicio Metalúrgico Pehuenche, una empresa familiar y pionera, en el rubro Herrería Artística. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Sigu tap, rectificaciones. Motores diésel y nafteros. Venta de repuestos a talleristas y público general. Incorporamos venta y reparación de turbo para todo tipo de motores turbinados. Suipacha 118, Cipolletti, Río Negro. Sigu tap, rectificaciones. Este verano te esperamos en Hotel Ramos Mejía. Habitaciones con baño privado, TV por cable, desayunador. No te olvides, Hotel Ramos Mejía. El lugar que vos sabés elegir. Entre Ríos, 1961, Mar del Plata. Vengan, mis chicuelos, vengan. Que estoy contentísima. Les quiero contar que fuimos nominados con dos premios. Como dijo Ceci, el Faro de Oro y el Estrella Argentina Mundial. Así que súper agradecidos. Y felicitar enormemente a Ceci, nuestra compañera. Estamos muy, muy contentos porque ella también fue nominada como conducción femenina. Así que, de fiesta. Estamos de fiesta. Bueno, vamos a lo nuestro. Les cuento que viajamos a Plaza Winkle, donde lo vimos a Nahuel Valderrama, el presidente de la Ford Falcon, que nos muestra unas máquinas increíbles. Ajo ya está oficialmente en Argentina. Ajo conecta a empresas de e-commerce reconocidas. eBay, Alegro, AliExpress, ASOS, Walmart y Amazon. Con usuarios como vos. Y podés generar ingresos y dólares con la publicidad que ellos pagan. Registrate y comunicate con un asesor. Bueno, ahora estamos en la localidad de Plaza Winkle. Estamos en lo que se llama pasaje velo. Bueno, también es el ex ferrocarril, ¿no? De Plaza Winkle, que bueno, funcionaba hace tiempo atrás. Contanos un poquito sobre tu máquina. A ver, vamos a hablar de tu máquina también. Bueno, tengo este Falcon 91. Ricotero 2 le puse. Ricotero 2. ¿Por qué Ricotero 2? Y me gustan mucho los redondos. Y bueno, ya tuve uno que... Ese me lo traje de Mendoza todo el tiempo escuchando los redondos de Mendoza acá a Cutralcó. Así que Ricotero 1 quedó ese. Y bueno, este es el Ricotero 2. Bueno, ¿hace cuánto que tenés el Falcon? Y mirá, el Falcon justo en abril, cuando un mes después de la pandemia. Este auto tiene su historia. Tuve tres meses y medio atrás de él. No me lo querían vender, no me lo querían vender. Estaba guardado en un garage. Ocho años, ocho años y medio más o menos. Por suerte, tuve tiempo en restaurarlo. Metí ocho horas por día durante más de una semana. Y bueno, lo limpie, lo limpie hasta dejarlo. Bueno, vamos a recorrer ahora la plaza, algunos puntos lindos que tenemos acá en la ciudad. Y bueno, lo esperamos también, ¿no? Mirá, te cuento. Esto es un Ford Fireland. Es un auto muy, muy conocido. No tanto como el Falcon, como lo decías vos. Pero es un auto que yo encontré en Mercado Libre. Y lo fui a buscar a Fernández Oro. Fernández Oro es un lugar que queda acá desde Cutralcó, Plaza Wilcón. Unos 150 kilómetros aproximadamente. Lo encontré por Mercado Libre. Estuvimos charlando con el dueño. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en el precio. Y bueno, lo fui a buscar. Y realmente, cuando ya estaba volviendo después de comprarlo, me di cuenta que es realmente un autazo. Mi nombre es Raúl. Soy un integrante más de la agrupación Amigos del Ford Falcon de Cutralcó y Plaza Wincol. Y acá tengo mi máquina. Es un Falcon Gia, motor SP, modelo 83. Hace 31 años que está en la familia. Y va a seguir estando. Así que bueno, te paso a contar. La pintura es original. El tapizado, el interior prácticamente está original de fábrica. El motor se ha hecho hace muy poco. Está recién con 60 kilómetros. Así que el motor está prácticamente en ablande. Y bueno, hemos participado de diversos encuentros, eventos que organiza la agrupación. Y siempre colaborando con la gente más necesitada, como alimento, ropa, calzado. Y bueno, con ese fin estoy en la agrupación. Tiene un motor sprint 3.6 de 186 caballos. He participado en otros encuentros. He estado en agrupaciones, por ejemplo, Viajeros Tuning. Hemos ido a San Martín de los Andes, a Lunechos, Malal. Hemos estado invitados a Neuquén Capital. Y bueno, un montón de eventos, un montón de lugares. Valis Autopartes Cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas. Envíos al interior. Maderas Vázquez Símbolo de calidad y confianza. 38 años construyendo futuro en la Patagonia. Venta por mayor y menor de maderas. Placas para construcción y carpintería. Ruta 151, kilómetro 1.5, Cipoletti. Autopartes Pieroni. Cajas diferenciales y guañales motores. Puertas, capot, cristales y mucho más. Contamos con más de 600 vehículos en playa. Autopartes Pieroni. Honduras al 3.000. Zona Parcela Centenario Neuquén. Metalúrgica Fabi. Trailers a medida. Rejas, viviendas, trabajos profesionales. Todo en metalúrgica. Suiza 2.326. General Roca, Río Negro. Celular 2984-69-6501. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todos los clientes. Estamos trabajando mucho con las líneas CVT y Motion. Estamos trabajando con las DSG. Y lo que es, netamente, que es automático. Que sería 909G. CIR-80, que son las cajas de Ford, de Power Shift. Todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. Nada más. O sea, otra cosa no estamos haciendo. Estamos en Primeros Pobladores 2095, acá en Neuquén Capital. El teléfono es 2984-343-185. A ver, mis chiquis, ¿quién dice que solo los hombres son amantes de los fierros? ¿Quién dice que las mujeres no somos fierreras? No, 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 no. Por eso, como buena fierrera, Jazmín Remón nos muestra su camionetita F100 roja, divina, con una anécdota exquisita. Mirá. Hola, me llamo Jazmín. Esta F100 es de mi papá, Pablo. La fui a buscar en el 2018 a San Juan. Le mandaron un mensaje con la foto de la camioneta y... Bueno, la foto no decía mucho, pero cuando llegué a San Juan estaba recién pintada, hermosa. Así que, bueno, fue un viaje hermoso porque viajar en un auto viejo, como todos saben, es venir despacio, pero es ir disfrutando cada momento que... por cada ciudad que vas pasando. La fui a ver a un... a un taller. La sacaron del taller y la pintura estaba increíble, así que... No, un sueño la camioneta. Bueno, la única condición que me dieron cuando traía la camioneta era traer la 80. Me dijeron que no me pase esa velocidad, así que la venía trayendo 80. No, la camioneta hermosa. Llegué a Centenario, se largó a llover. Y dije, Pablito, Pablito es mi papá. Listo, la camioneta no va más a 80. La puse a 120. Se me fue un poquito en la ruta, pero se agarró bien, así que... No, la camioneta espectacular. No puedo decir nada, la camioneta. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a conocer la ciudad y por mostrar todos los autos. Acá hay mucha pasión por los autos, así que... Bienvenidos cuando quieran. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby, integrante de la agrupación Amigos de Ford Falcon. Y bueno, ahora me tocó presentar mi vehículo. Soy propietario de una F100, modelo 65, V8. El vehículo, funcionalmente, está muy bien. Todo lo que es transmisión, dirección, frenos... Se le ha estado haciendo una restauración completa. Y bueno, la usamos prácticamente solo para lo que es eventos, paseos en familia. Y bueno, la idea de obtenerla a la Ford fue esa, básicamente. Disfrutarla con la familia, con mis hijos, y poder heredarle el gusto este por el óvalo, esta pasión que llevo adentro, y poder compartirlos con ellos. Compartir encuentros, compartir momentos, y que a ellos les quede un recuerdo, y que sea de la mano de la Ford con más razón. Mi camioneta, que es una Playmont 1940, estilo Rat Rod. Bueno, la camioneta, en realidad, la tengo hace nueve años. La encontré cabina por un lado, caja, guardabarro, toda desarmada. No servía nada, no servía chasis. Así que bueno, lo que se me ocurrió hacer, compré una Ford F100, modelo 73, con motor 188, caja de tercera. Y bueno, desarmé la Ford y me armé mi camioneta al estilo que me gustaba a mí. Así que muy feliz con la camioneta, la disfruto mucho en todos los eventos. En realidad ahora la camioneta es de mi hijo, así que Atilio, que se llama mi hijo, es el titular de la camioneta, pero la disfrutamos juntos. Así que bueno, muy agradecido a la gente del Garaz por la nota. Si quieres manejar como yo, ahora te cuento. Bueno, chicuelos, como les decía, los chicos de manejados están con unos precios increíbles de locos. Así que comunícate ya con los teléfonos que están en pantalla, decí mi código CAROLINA y te hacen un 20% de descuento. No te vas a arrepentir. Bueno, por otro lado, a ver, cuéntenme, seguro están estresados con el dólar, que dónde invierto, que qué hago con mis ahorros, que el dólar blue, el dólar oficial, invierto en criptomonedas. No, no, nada de eso. La gente de Rimac Central está con unos precios de locos, así que también comunícate con los teléfonos que están en pantalla, porque están con un emprendimiento en el barrio de Núñez, que doy fe, que están increíbles. Bueno, mis chiquis, hasta acá fue por hoy. Yo me voy despidiendo. Quiero agradecer a Aramendias Peluquería, que como siempre cuida mi pelo, a Mili Ledesma, que cuida mi cara, y yo te espero el próximo fin de semana con toda la energía, toda la adrenalina para vivir este increíble Pasión Fierrera. Muy, muy agradecida este reconocimiento, a Magra, a todos ustedes, en nombre de todo el equipo, de como allá, nuestro productor, Luis Arauz, que no pudo venir, que está en el hoguero, con unos problemitas de salud, a todo el equipo, a Ceci Acevedo, a Ale Puebla, a Carlos Peláez, y por sobre todo a las señales de cable, que la verdad nos permiten estar en su grilla, el Garage TV y América Sport. Fueron unos años duros, estos dos años, estos últimos años que fue prueba-error, fue sacar conejos de la galera y ver qué pasa, pero acá estamos, acá están. Gracias. Qué lindo programa tuvimos el día de hoy, uno de los últimos del 2021, con un broche de oro vamos cerrando este año, con estos premios, que estamos muy felices y agradecidos. Quiero agradecerle también al Hotel Ramos Mejía, de la Ciudad de Mar del Plata, en donde estuve estos días, me estuve hospedando, la verdad, una atención excelente, a metros de la playa, en pleno centro de la Ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la empresa Viatac, por los viajes, y también, por supuesto, a cada uno de nuestros sponsors, que hacen posible este producto televisivo. A el gimnasio de Orgoclub, para Orquídea, Salón de Belleza, también quiero agradecerle a Nudeskin, y por supuesto, a todos los sponsors, que nos acompañan también siempre, año tras año, a toda la organización de los premios Paro de Oro, una vez más, a Karo Fiordelisi, bellísima como siempre, a Luis Araos, a Sergio Martino, a Carlos Peláez, Lucas Alazar, a Ale Pueblas, un equipo increíble, que hacemos este programa, y gracias nuevamente, por estar junto a nosotros, durante todo este año, espero que nos acompañe también, en el 2022, claro que sí, ahí vamos a estar juntos, así llegamos al final, y también los invito, a que nos sigan en las redes sociales, vamos a estar subiendo todo el contenido, de este año, para que no se pierdan nada, en nuestras redes, como allá TV, y también nos pueden mandar sus mensajes, al 1166 52 82 04, gracias, 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 y vamos despidiendo poquito, poco este año, con un beso, enorme para todos ustedes, nos vemos en nuestro próximo programa, con mucho más, como allá la clave, que sí, ¡Hasta la próxima!